El Don del Don El Don del Don El Boyce El Don del Don Farruko Si tú comes callao Tan bien como callao Nos seguimos comiéndonos los dos Los dos Y yo voy a ti Nadie tiene que saber Que nos vamos a ver Nadie tiene que saber Que te voy a recoger Si me dices que sí Yo te espero en otro lado Baby Y tú sabes callao Nadie tiene que saber Que nos vamos a ver Nadie tiene que saber Que te voy a recoger Si me dices que sí Yo te espero en otro lado Baby Y tú sabes callao El El Farru Tú sabes que soy un atrevido Un atrevido Que me tiro la misión contigo Que nos juntos no lo soporta Lo que hablen la gente Que eso a mí no me importa Así que móntate conmigo Dale, vamos Que en un lugar tranquilo Nos estacionamos No tengas miedo Chula que esto ya lo hablamos Nadie nos está viendo Dime cuando empezamos Baby Trépate encima Dale, siéntelo Lentamente quítate ese pantalón Déjame sentirte por dentro Que bajen las gotas de sudor Mientras nos comemos Y hacemos el amor Déjame sentirte por dentro Déjame sentirte por dentro Déjame tocarte lentamente Déjame tocarte lentamente Prende el aire que estamos calientes Aprovecha baby, disfruta y no lo pienses El que come callao' repite un par de veces Nadie tiene que saber que nos vamos a ver Nadie tiene que saber que te voy a recoger Si me dices que sí, yo te espero en otro lado Baby, mudo y callao' Nadie tiene que saber que nos vamos a ver Nadie tiene que saber que te voy a recoger Si me dices que sí, yo te espero en otro lado Baby, mudo y callao' Mami, entre tú y yo Yo y tú Nadie tiene que saberlo, baby No quisiera que nadie se entere Porque si no, tu noviecito se muere Que nadie sospeche, que nadie sepa nada Tú solo actúas normal, mantente relajada Él cree que él es mi amigo Pero lo que él no sabe es que algo serio yo tengo contigo Siempre él me invita a su casa a comer Pero lo que yo quiero es seguir comiéndome a su mujer No sé si lo que hago está bien Pero contigo lo disfruto Si no sé si mi mujer me la está haciendo tan bien Cuando estoy contigo la pasamos bien rico Como disfruto cuando la ropa te quito Me dices al oído que yo soy tu hombre Cuidado y estando con él se te escapa mi nombre Yo a ti te quiero Pero él fue que te conoció primero ¿Quién dijo que no puedo robarte y empezar desde cero? Yo a ti te quiero Pero él fue que te conoció primero ¿Quién dijo que no puedo robarte y empezar desde cero? Si tú come calla, tan bien como callao Pues seguimos comiéndonos los dos Y yo voy a ti Nadie tiene que saber que nos vamos a ver Nadie tiene que saber que te voy a recoger Si me dices que sí, yo te espero en otro lado Baby, mudo y callao Nadie tiene que saber que nos vamos a ver Nadie tiene que saber que te voy a recoger Si me dices que sí, yo te espero en otro lado Baby, mudo y callao This is the remix Con Farruko Keitel Park Dímelo Frank Frank Miami Fantan Charo El Boise Torres El Don del Tor Internacional Panamá Keitel a Ceylon Puerto Rico Callao No 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 Gracias por ver el video